El Concilio Vaticano II Hola a todos, el Concilio Vaticano II, ese gran regalo, ese don para la Iglesia para el siglo XX, como dijo San Juan Pablo II, que hay que, como también nos sugería el Papa, volver a leer, a explicar, porque se han dado interpretaciones erradas, cuántas cosas se le han dicho al Concilio, cuántas cosas se enseñan o se propagan en nombre del Concilio, que el Concilio no ha dicho, ni ha enseñado, ni siquiera en la intención, ni en el espíritu. Bueno, el Concilio Vaticano II tiene un documento, una constitución, que se llama Sacrosantum Concilium, que es sobre la liturgia, y en el número 10, un número para leerlo uno y otra vez, dice lo siguiente, que la liturgia, especialmente la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, es, por un lado, la cumbre a la que tiende toda la actividad de la Iglesia, todo lo que hacemos, todo nuestro apostolado, tiende hacia que los fieles, nuestras ovejas, la gente que queremos, se acerquen a la Santa Misa, a la Eucaristía, a Cristo presente allí. Y por otro lado, de la liturgia, especialmente de la Santa Misa, repetimos, tenemos que tomar la fuerza, es decir, es la fuente de donde emana toda la actividad de la Iglesia, la cumbre a la cual tendemos y la fuente. ¿Por qué? Porque nada da mayor gloria a Dios que una Santa Misa, que la liturgia en general, y de nada saca el hombre tanta santidad para sí mismo, tanta fuerza de vida espiritual como de esto que estamos hablando. Es importante tener presente esto, queridos hermanos, para nuestra vida espiritual en general, para el apostolado que hacemos, para nuestra vida en la Iglesia y como Iglesia, porque no podemos separarnos nosotros de esta verdad sin que haya detrimento en nuestras obras apostólicas o detrimento en nuestra vida espiritual. Es una enseñanza clarísima del concilio, como digo, hay que leerla una y otra vez, meditarla y acomodar nuestra vida a esta realidad. Si damos catecismo a los niños, no podemos hacerlo sin que tengan un contacto cada vez mayor con la Sagrada Eucaristía, por ejemplo, para poner un ejemplo, y nuestra vida personal tampoco, no podemos separarnos de Cristo en la Eucaristía. Hacia allí tenemos que tender a unirnos con Él. Sería hermoso que todos pudieran participar de la misa todos los días, por ejemplo, que todos tuvieran la posibilidad de hacer alguna visita al Santísimo todos los días, o una hora semanal, en alguna hora santa, cada uno lo que pueda según sus tiempos, según su vocación, según sus tareas, pero no podemos pensar en santificarnos sin el Señor. Y el Señor está en la Eucaristía. No podemos pensar en hacer bien a las almas sin la liturgia, hacia allí tenemos que encaminarle. Ahí está el culmen y ahí está la fuente. Le vamos a pedir a María Santísima, que está siempre donde está el Señor, que nos ayude a entender esto, que nos ayude a vivirlo y a transmitirlo a los demás. Que podamos decir, con la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que reducía con esa sabiduría de los santos toda su vida espiritual en una frase. ¿Cómo hace usted, le pregunto a un periodista, para vivir esto? Todo el día teniendo enfermos, para... Es muy sencillo, dijo ella. Al mismo Jesús, al mismo Señor que adora en la Eucaristía, es al que sirvo en mis hermanos. Pedirle la gracia a María de vivir eso, pedirle la gracia de poder transmitirlo a los demás, de vivir de la Eucaristía, como nos decía el Papa San Juan Pablo II. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y así llamó aquel documento, Eclesia de Eucaristía. Le vamos a pedir a María esa gracia para nuestros días, estos días de Pascua, de Jesús resucitado, de Jesús vivo en nuestros altares, vivo en la Sagrada Eucaristía. Si no lo has hecho, suscríbete al canal. Clique en la campanilla para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video.